Y es, la potencia vida Es el guapango repetidora que se baila a toda hora Y no dejes de bailar Porque al escucharlo te enamora de su reino cadenzo Que te invita a bailar Si digo amor, si digo breve Todo repitiéndolo también Si digo amor, si digo breve Todo repitiéndolo también Es el guapango repetidora que se baila a toda hora Y no dejes de bailar Porque al escucharlo te enamoras de su reino cadenzo Que te invita a bailar Si digo amor, si digo breve Todo repitiéndolo también Si digo amor, si digo breve Todo repitiéndolo también Es el guapango repetidora que se baila a toda hora Y no dejes de bailar Porque al escucharlo te enamoras de su reino cadenzo Que te invita a bailar Si digo amor, si digo breve Si digo breve Todo repitiéndolo también Si digo amor, si digo breve Todos repitiéndolo también Si digo amor, si digo breve Todos repitiéndolo también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!